grave padre, perdón que abusemos de su confianza, de tenerlo aquí, sé que tiene muchas cosas que hacer, pero quería hablar con usted sobre algo que usted ha denunciado constantemente en cuanto a administraciones pasadas. Hoy se da a conocer que tenemos un gobierno en Chihuahua que estaría colaborando con las autoridades de Texas para detener a inmigrantes en la frontera, que estarían incluso utilizando presupuesto de los chihuahuenses para este tipo de circunstancias. Se trata de la gobernadora panista de Chihuahua, la señora Maru Campos, quien fue denunciada por la diputada Andrea Chávez. Ya para concluir, no sé si tenga algún comentario sobre esto, padre. Bueno, sí, yo creo que, miren, paradójicamente, este tema de la migración de los migrantes y esta nueva, esta coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería va a ser un lugar de encuentro donde podamos encontrarnos y unirnos. Volveremos a unirnos, no necesariamente para uniformarnos, sino para coincidir en puntos importantes, que es como el bien común, como estar en favor del ser humano, el principio de la persona, ver el bien superior del niño o la niña y también la reunificación familiar. Y que México asuma ese papel que ya puede tener, ya sin presiones, a nivel mundial, lo que ha sido siempre un país de asilo, un país que acoge, un país justo. Con las corresponsabilidades de Estados Unidos, de Canadá, México, formando acuerdos. En fin, yo pienso que es una tarea muy importante, pero sí, yo pienso que si hay posturas de algunos partidos, ¿verdad?, homofóbicas o aporofóbicas, entonces yo creo que, pues, en las urnas se va a ver la aprobación o desaprobación de la gente hacia ellos. El mejor juicio y además implacable y definitivo y lapidario va a ser en las urnas. Ahí se va a ver si están de acuerdo con los criterios y las acciones que están haciendo estos gobernantes o no. Ahí se va a ver. Bueno, es que no tenía el micrófono abierto. Le ofrezco disculpas. Exactamente. Esa es la realidad a lo que se van a tener que enfrentar este tipo de personajes. Nunca hemos hablado aquí de algún tipo de venganza, más que esa, la de los votos. Cuando lleguen a tocar la puerta con nosotros y nos digan, oigan, me gustaría reelegirme como diputado, me gustaría que ahora me elija como senador, me gustaría que ahora me elija como gobernador, como presidente municipal, nosotros podremos decirle, pues, tú votaste en contra del pueblo tantas veces y ahí te vemos después. Querido padre Alejandro Solalinde, me dio un gran placer poder platicar con usted aquí, de hecho, desde Chicago. No sé si nos pueda compartir sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted en estos momentos tan importantes. Sí, pues, estoy en Facebook y estoy también en Twitter. Muchas gracias a querido padre Alejandro Solalinde por aceptar esta entrevista. Estamos en comunicación con usted. Hasta muy, muy pronto, querido amigo. Igualmente, hasta luego. Arriba Chicago. Arriba Chicago, sí, exactamente. Pues aquí estamos con el padre Alejandro Solalinde, me dio mucho gusto platicar con él. Y tenemos más información. Le pido al equipo que nos grabe.